Las autoridades sanitarias de China informaron este martes de 21 nuevos casos confirmados de contagio por coronavirus, todos menos uno de personas que llegaron del extranjero, con lo que el número total de infecciones llegó a 80.881 en China continental. La Comisión Nacional de Salud también reportó 13 muertes más, 12 de ellas en la provincia de Hubei, en el centro de China, lo que elevó el número total de muertes en el país a 3.226. La provincia de Hubei informó un nuevo caso de neumonía por coronavirus el lunes, con 12 nuevas muertes y 893 casos de recuperación. El número total de infecciones en la provincia aumentó a 67.799, con 55.987 recuperados y 3.111 muertos. El único caso de transmisión local reportado durante un periodo de un día hasta el final de lunes ocurrió en la ciudad de Wuhan, la capital provincial de Hubei, y el epicentro del brote de virus del país, con los 20 restantes detectados en pasajeros que llegaron del extranjero a ciudades como Beijing y Shanghái. El número de nuevas infecciones encontradas en viajeros del extranjero ha superado en número a los casos confirmados en China en los últimos días, lo que ha llevado al gobierno chino a implementar medidas para establecer un mayor control sobre los casos importados. China impuso medidas de control y cuarentena más estrictas a los viajeros que ingresan al país a través de vuelos, trenes, barcos y carreteras a medida que los casos de coronavirus se dispararon en todo el mundo. En Beijing, un hospital de mil camas utilizado en 2003 para tratar pacientes con SARS fue reabierto el lunes para atender principalmente a pacientes sospechosos de COVID-19 provenientes del extranjero y tratarlos una vez que dan positivo.